Me lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor De los que causa una espina Lavada en el corazón Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo Por el que estaba afligido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra Esas canciones que llegan Que te dan sedes de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero se revía Y entre cristales y copas Me percate que su ropa Era igualita a la mía Y la gente lo escuchaba Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percate que su ropa Era igualita a la mía Y el cantinero servía Y al verlo yo fijamente Vi que tan bien me veía Pero todo era un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía Y el continúa Y el francisco Música Qué bonito se ve mi jacán, qué bonito cuando amanece Una linda criatura se ve, qué apurada hace los quehaceres Mientras yo ando allá en el corral, y diviso el jacal como humea Ella es quien atiza el fogón, pa' que pronto esté la merienda En todito el campo no hay, una flor más bonita que ella Qué bonito se ve mi jacán, ahora a diario parece que hay fiesta Hoy con gusto llego a mi jacán, hay calor y mucho cariño Una linda criatura llegó, y hasta el campo lo veo más bonito Música Mientras yo ando allá en el corral, y diviso el jacal como humea Ella es quien atiza el fogón, pa' que pronto esté la merienda En todito el campo no hay, una flor más bonita que ella Qué bonito se ve mi jacán, ahora a diario parece que hay fiesta Hoy con gusto llego a mi jacán, hay calor y mucho cariño Una linda criatura llegó, y hasta el campo lo veo más bonito Música 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 Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella te muero y sabe bien que es mi consentida Música A ella le digo con cariño mi piquito de oro Le gusta que la bese y que le diga mi piquito tesoro Ahí viene mi piquito tesoro Ahí viene, a los que sus amores Ahí viene, mi piquito de oro Ahí viene, mi piquito tesoro Música 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 Yo tengo un amorcito que la bese y que la bese y que la bese y que le diga mi piquito tesoro Ahí viene, mi piquito de oro Ahí viene, a los que sus amores Ahí viene, mi piquito de oro Ahí viene, mi piquito tesoro Música 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 Estoy perdido en una piel dorada y Teresa Que por amarla está mi vida condenada Puedo jurarles que hasta duermo de cabeza Me tiene loco su trompa y su mirada Y yo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar y como se mueve Y ver al viento su pelo descajarse Y al sol que pinta su silueta en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fui Dios rico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Cuanta belleza una mujer son chingaderas En la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música Música Y yo esperando que aparezca por la calle Con su cadencia al caminar y como se mueve Y ver al viento su pelo descajarse Y al sol que pinta su silueta en las paredes Música Porque tuviste que cruzar ante mis ojos Tú sabes bien que yo no mido consecuencias Me fui Dios rico como quien se cae a un pozo Y en ese abismo yo no sé ni qué me espera Naturaleza yo no sé por qué le diste Cuanta belleza una mujer son chingaderas De la cintura para arriba es una virgen Y para abajo una potranca de carreras Música 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 Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Música Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Música Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Música Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Música Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Que hoy tú siempre tendremos razón Música Y no ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Música Y en mi pecho sentir la emoción Música Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Música Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Que hoy tú siempre tendremos razón Música 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 Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Y hagamos una fiesta bajo la luna llena Música Música Contaremos las estrellas A ver quién cuenta más El que gane Se estapa la campaña Se queda hasta mañana Ven que te voy a enseñar Música Música Ves aquel lucero Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos Ayer yo le pedí Música 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 Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Música Música Al buen lucero Pídele tres deseos Mientras yo te admiro Y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Música 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 Es aquel lucero Que brilla en el cielo Que brilla en el cielo Es el que concede Los tres deseos Ayer yo le pedí Música Que esta noche vinieras Y conmigo estuvieras Y dijeras Sí Música Al buen lucero Pídele tres deseos Música 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 Que a ti se te realicen Los deseos que pediste Y que seas feliz Música 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 Quéreme como te quiero Música Acaríciame y completo Música 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 Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos Y abrázame mal Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Música 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 Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero hoy Música Quéreme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Música Entre tu cuerpo Entre tu cuerpo Me quiero perder Música Déjame entregarte Todas las ansias Que guarda mi piel encendida Música Cierra los ojos Y abrázame mal Dime al oído Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad Música 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 Cuando sientas cansada Música 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 Sigue esperando con ansia, siempre este rey pobre Que vendió hasta el palacio por verte dichosa y feliz Porque yo no compre tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Que un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó Música Porque yo no compre tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida y con palabra de rey Música Mi fortuna la puse en tus manos y con ella te fuiste Y un rey pobre dejaste con ganas de volverte a ver Música Un rey pobre llorando día y noche, verás por las calles sufriendo de amor Música Y sus ojos mirando un retrato, sin decirle a nadie cuál es su dolor Música Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó Música 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 ¡Suscríbete! A todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Muchachas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como las mueve señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Él va a la fama y a San Nicolás! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Bailar jalao le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! Nunca es presumido, es muy buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón Todos los bailes no puede faltar Un amigo mío que les voy a platicar Todas las chicas las ha enloquecido Se ha trastornado con su forma de bailar Muchas lindas no quieren bailar Están esperando a Sergio el Bailador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Y a ella les gusta como las mueve señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Él va a la fama y a San Nicolás! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! ¡Bailar jalao le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sergio el Bailador! Nunca es presumido, es muy buen amigo Y mete a los bailes botellas de vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado pero de a montón ¡Sergio el Bailador! En un camión pasajero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos ocasos negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Mugales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregona Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta un ser para mío Y se me arremó un poquito Pero en Santa Ana de plano Se dejó dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea No importa si aquí está No importa si aquí está Borja Agua Prieta o Cananea Iba para Magdalena Ahora voy para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santa Ana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han querido tanto No me traje la abrazada No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y cuerpo peñasco No crean que los he olvidado Es que duro entre mis brazos En San Luis río colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado La vida que vivo yo Yo la quiero disfrutar Y digan lo que me digan A mí no me va a importar El día en que se me acabe Ya no volverá jamás La vida que vivo yo No más la tengo prestada Y el día que me la quite No voy a llevarme nada No más un montón de tierra Con una cruz Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada La vida que vivo yo Y hay que saberla gozar Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada ¿De qué me sirve ser santo? Si a toditos por igual Se nos acaba el camino Y se nos llega el final Solo una vida tenemos Y hay que saberla gozar Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada Con una cruz bien clavada